El alambre alto éramos cuatro, los tres hermanos y mi hermana. Mi hermana era la que hacía la pirámide. Es diferente que la gente de la ciudad, pero bueno, yo iba a la escuela, ¿no? Entonces, cuando era verano o navidades, teníamos vacaciones, entonces iba al circo. Y para mí ir al circo era lo más grande porque me sentía muy libre. Podía jugar todo el día, por la mañana entrenaba. Pues a mí lo mismo, ¿no? Yo estaba en un colegio interno con mi hermano y estaba con mi abuelita y mis padres estaban por toda España trabajando con el circo. Cuando teníamos nuestras fiestas de verano, de Semana Santa o de navidades, íbamos al circo y me encantaba porque yo cuando iba al circo, pues siempre me gustaba salir a la pista. Si estaban los payasos, salía con ellos. Luego mi tío era equilibrista, ¿no? Cogía una silla, se la ponía en la barbilla, yo me sentaba así, sin moverme, y me sujetaba la barbilla trabajando. Pues a mí me gustaba mucho el circo, ¿no? Y claro, cuando terminaba las vacaciones, tenía que ir de regreso a Madrid, al colegio, y me acuerdo que me ponía a llorar de la tristeza y la lástima que me daba. Dejar a mis padres, a mis tíos, a mi abuelo, esa alegría que hay. Porque el circo es una familia grande. El circo es una familia grande y, claro, cuando estamos todos juntos, pues uno lo pasa bien. Ya cuando te separas, pues uno se siente triste, ¿no? Yo empecé con siete años a entrenar y a los nueve años ya estaba trabajando arriba. Estuve dos años entrenando fuerte, 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 y luego a los nueve años... Sí, tenía mucho coraje, él me saltaba, se subía a mis hombros, no tenía miedo y era muy artista. El sentimiento es un orgullo trabajar sobre todo con tus hermanos. Pero lo más importante es cuando uno trabaja con uno de la familia, hay más confianza, nos conocemos mejor. Y hay menos accidentes. Por ejemplo, él mientras está trabajando, yo trabajo con él, pensamos, tantos años llevamos trabajando juntos, que pensamos casi igual. Entonces vamos siempre casi al mismo tiempo. Tantos años juntos, ya sabemos si se siente bien o mal, es algo increíble. Y es muy bonito trabajar los hermanos juntos. Sí. Siempre quisimos ir al Circo del Sol, porque el Circo del Sol la compañía mejora ya ahora mismo en el mundo, ¿no? Muy feliz, muy feliz. Es un, ¿cómo se llama? Un sueño cumplido. Claro. Porque la meta de un artista es venir al Circo del Sol. Llegar es difícil, pero más difícil es mantenerse. Estar a un nivel. Todos los días ensayamos, menos el lunes, el martes, que es día libre. Todos los días ensayamos. Descansamos los músculos de las piernas. Para mí es algo especial, porque yo cuando vine a esta compañía, estuve enfermo de cáncer y no pude debutar. Estuve ocho meses con quimioterapia y todo. Y estaba aquí, lloviendo, pero me sentía mal porque no podía debutar. Pero esta vez lo conseguí. Y debuté, empecé a llorar y todo, porque ha sido algo muy emocionante. Cuando tú haces un saludo y te aplauden, eso es el alimento para el artista. Entonces uno piensa, ¿no? Yo pienso, digo, merece la pena lo que yo he hecho, lo que he ensayado y cómo me arriesgo para esta gente. Porque me están aplaudiendo. Les gusta lo que hago. Entonces eso es como si me ponen los pelos de punta, ¿no? Como decir, merece lo que yo hago. Se lo merece esta gente y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!